En noticias de última hora, no, 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 estos sinvergüenzas de los panistas no tienen progenitora, lo vuelvo a decir y es que enoja mucho este tipo de situaciones, por ejemplo, cabeza de vaca después de haber sido señalado de corrupción albino, después de todo eso, no me la vas a creer, me vas a mandar por un tubo, pero el día de ayer anunciaba sus intenciones de aspirar a contender por la presidencia de la república. Este, yo no sé si esto es, yo indica Albino Córdoba cómo es que Santiago Nieto ya lista todo. A esa vaca le viene una tremenda sorpresa, porque el día de hoy señaló que va a denunciar a Santiago Nieto y a Américo Villarreal ante la fiscalía por la fabricación de delitos. Estas sinvergüenzas no tienen pudor, no tienen el más mínimo de vergüenza y dice vamos a denunciar a Santiago Nieto.